La llegada del congresista electo por fuerza 2011 Kenji Fujimori a la ciudad de Juliaca no fue bien recibida por simpatizantes de Gana Perú, quienes intentaron agredirlo arrojándole huevos y otros objetos, hecho que lo obligó a ingresar al hotel donde viene hospedándose. El hecho ocurrió en momentos que Fujimori se prestaba a dar declaraciones a los medios de comunicación. El hermano de la candidata a la presidencia, Keiko Fujimori, se encuentra en Juliaca para coordinar acciones con representantes de su partido en la provincia de San Román. ¡Cechi, presidente! 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 La construcción del hospital de Juliaca, la construcción de la Universidad Nacional de Juliaca, la culminación de la carretera de Juliaca-Sandria. ¡Cechi, presidente! ¡Cechi, presidente! ¡Cechi, presidente! ¡Cechi, presidente! Vamos a impulsar programas sociales. El incidente ocasionó enfrentamientos entre partidarios de ambas agrupaciones políticas, cuyos líderes Keiko Fujimori y Ollantumala compiten para ganar la presidencia de la República. Finalmente, efectivos policiales llegaron a este lugar para brindar la seguridad del caso. wait... del caso du одном no es la Maybele Sacrosboro envelopados desde el tema de Juliaca durante el tema de Juliaca & León rapeo. Por favor, meua fue consens blewцию de Calacia Konstpita Socialista por avons,- Te president de daily memoria de Juliaca de Juliaca en realm de Lolnareía que se encuentran en zona de Juliaca-TV. testify del caso de Juliaca Juan, en Numelda Medica Agrupulado de Juliaca-Vurta, Ah!...